El próximo 26 de agosto es el día de las votaciones de la consulta anticorrupción. Hemos venido trabajando en una invitación muy cordial a todos los bumangueses para que Bucaramanga sea la ciudad con más votación. Todo esto que les conté hay que derrotarlo ese 26 de agosto. Vamos a ver quiénes salen porque es que todos critican y a la hora de aportar, de decir, no dicen absolutamente nada. Todo el mundo callado y por eso es que nos manipulan y por eso es que nos roban y por eso es que los pobres están abandonados. Y los pobres, les hago una invitación, si les llegan con teja, ladrillo, cemento, tamal, lechona, cerveza y plata, cojan eso y voten a conciencia. Todo eso que les ofrece es plata que les roban a esos mismos a través de los contratos de único proponente y cobrándole comisiones a la gente que trabaja. Qué gran sinvergüencería secuestrar a la gentecita más pobre que le vende conocimiento al municipio para poderlos extorsionar. Y no es financiar la campaña, es cometer delitos, porque es un delito la compra de votos. Entonces queremos que ese 26 de agosto todo el mundo ha votado.